bueno amigos queridos es feriado todos se fueron pero nosotros no nos vamos estamos acá estamos acá con nelson castro estamos acá con ariel tarico estamos acá con nachi tortelli y como gris todo cómo estás totalmente de viernes estamos en shock no contemos no contamos la la argentina viste que en otro lado te dice jueves alto viernes qué pasa pasa no no te puedo decir porque acá pasan cosas todos los días estábamos en reunión de preproducción con nelson por supuesto con todo el equipo y vemos en canal c5n transmitiendo en vivo desde un punto del conurbano filmando un colectivo con pasajeros descendiendo y personal de la bonaerense requisando caché aleatoriamente a todo el pasajero a todos los pasajeros a todo el pasaje como se le suele decir es sin motivo alguno como en la época de la dictadura en la dictadura pasaba eso y como justo en ese proceso y lo repudiaban el kirchnerismo se cansó de repudiar esas maniobras eran repudio tremendo no era parte de un operativo están buscando algo aleatoriamente y esta era la el balance que hacían al aire no esta gente que está obligada a tragarse todos los sapos sabidos y por haber a ver escuchamos que sale a pasear que se toma el bondi pero ahí están viendo el caché repito hace falta esto y trae tranquilidad bueno trae tranquilidad hay hay cachéos aleatorios buenos y cachéos aleatorios malos no gobernador qué es lo que decidió que está pasando esto no yo no decidí nada no no sé lo habrá decidido cristina quién está a cargo de esto pero usted no está a cargo patricia bullrich y la gobernadora que está en parís la verdad que esto no recuerda la peor dictadura lo hizo patricia bullrich pero la gobernadora ya terminó su mandato pero las fuerzas policiales ustedes no se emocionan cuando las fuerzas policiales saludan a patricia bullrich cuando están por ejemplo la ven pasar y le hacen así la seña militar y ustedes dicen que bien responden a ella pero no gobierna patricia bullrich no gobierna desde las sombras de las sombras yo no tengo nada que ver pero esto no lo puede disponer ella dispuso usted no no lo dispuse yo y quién lo dispuso no no sé estoy a cargo pero es tierra de nadie si no quién lo ha sido cristina no sé puede ser cómo puede ser como gobernador está en bolas el gobernador no sé anoche no sé lo que tuiteó en contra a ver ni yo ya no sé si sostenerlo no sostenerlo a ver qué va a ser con ver ni sé qué hacer no no esa es una maniobra distractiva de cristina está atrás qué va a ser con ver si sí 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 eso fue para quedar bien ella como que le había impresionado claro como que ella es buena con los laburantes terrible el operativo terrible lo que decía la policía acaba y demás sí sí no no es gendarmería no 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 eso no es gendarmería eso soy la bonaerense tn dice gendarmería baja a los hombres los colectivos es la utoi lutoi es el utoi de nuevo chicos es el utoi despierten a los localeros de tn para nacho es una vergüenza para la utoi dice acabamos de hacer una nota sobre la utoi la utoi es un cuerpo de élite bajando gente de los colectivos son los mismos que fueron a detener a los choferes colectivos la utoi si en armería bajan los hombres que es maestro que están buscando es un control de cuenta si están perdidos ahí en tn como no voy a estar perdido yo claro que hay razón ya no hay conducción no hay mando en ningún lado todo el mundo soltó estamos en abril saben 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 dónde están todos saben dónde están todos los bunkers saben dónde están todos los narcos mira cuántos son cinco hay como 10 hay como 10 pero que muestran pero cachéana hay que decir porque el cuerpo de élite claro la gente que no se escucha tiene que saber que están frenando al voleo colectivos no es que una denuncia de un robo entonces están parando el colectivo porque piensa que iba un delincuente 10 10 miembros de un cuerpo de élite parando un colectivo al azar en la en la ruta en la matanza mirá cachando en otro lado hay delincuentes no lo estarán buscando espinoza no pero no ande colectivo está metido entre un pozo no donde está espinoza bueno en puerto madero no parece que está en otra parte bueno pero parece que se está haciendo como una cirugía un refrescín hay tren el agua el agua para reflejarse un poco sale y dice que lo picó una avispa es lo que falta acá una gente dice algo cierto no dice aparte las avenidas en los cachos no sirven porque los delincuentes van por las calles adentro no van por los colectivos van los delincuentes claro claro si se escapan en colectivo mira 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 te revillan la mochila también ahí está ahí está ahora lo corrigieron el TN muy bien TN que se sabe que no se escuche si la policía bonaerense bajan los hombres de los colectivos no pero aparte por si nos escuchan los amigos de TN la UTOI es la unidad táctica táctica de operaciones inmediatas cuerpo de élite que sigue el halcón preparado por el halcón están cachando un señor que nada no 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 lo pueden hacer bajar lo están manolleando no 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 le hacen sacar la gorra no no lo están buscando no esto es lo que estamos viendo qué show qué payaso sé que son qué payaso no no aparte mirá lo que es eso es tremendo esto de la dictadura de lo peor te hacen bajar del colectivo y acá le ponen la música que es de brigada muy bien cambiado Mario Baracus tenés que imitar ahora es muy bueno este es el espacio político que se encargó de decir Patricia Bullrich es de la dictadura porque pide documentos en las estaciones de trenes este es el espacio político que no quiere las cámaras que identifican rostros las tasers este es ese espacio político porque uno lo ve y dice era al revés chicos tenían que cuidar a los pasajeros de colectivos y no estigmatizarlo claro sí sí no es una cosa increíble lo que estamos en esto es una cosa increíble porque además efectivamente en un lugar donde ahí no va a pasar nada nunca Nelson K ¿cómo justificas esto vos? uuuh claro bueno esto es una cuestión preventiva ajá mira que chupame de calcahuete de eso vos también la derecha pedía seguridad bueno acá la tienen acá la tienen sí es así es una cuestión no son preventivas porque una payasada no sabemos de golpe puede surgir ahí un delincuente y bueno sí y en este caso si hay que aplicar taser se aplica mirá pero si bajaron a un señor que con chalecos antibalas es un no para ahí recién pasó un Renault 19 con un mueble con un mueble de cocina arriba que claramente era más peligroso ese mueble escúchame Arias tenés un problema para los esqueches yo me solidarizo con los muchachos del auto y que lo mandan a hacer esto los tipos los entrenaron para agarrar narcos y están ahí parando gente de los colectivos bueno pero hoy Ritondo te contó Cris que ahora metían a cualquiera en el auto viste tremendo y si es una salida laboral claro claro pobrecito que va a ser no bueno pero hoy no es por vocación claro hoy tenemos dos problemas graves para el futuro sí tanto los que se meten de docente como los que se meten de policía como una salida laboral claro pero tienen que saber totalmente pero digo a las 4 de la mañana que fue donde ocurrió lo de Daniel Barrientos ¿habrá alguien por ahí? no hay nadie ni el lor ¿usted cómo analiza este operativo Ritondo? me parece que estos muchachos están perdidos están perdidos y se van estos muchachos ya están perdidos sí, sí, no, no ¿qué tuitea Cristina hoy? esto supiera que nos pongan los cintones recordate que a las 6 de la tarde va a tuitear va a tuitear la psicópata no esto me pareció excesivo qué indignante porque viste que te la hacen así primero te pegan al rocallo y después sale ella y así me pareció excesivo no, este dispositivo de la policía de Cava puso primero claro de Cava que en realidad la de Cava no estaba haciendo nada la de Cava solamente identifica no la que estaba haciendo era la de la provincia de Buenos Aires Ritondo ¿qué le hubieran dicho usted si mandaba un operativo así en su gestión no, ¿sabés lo que hubiese sido? un paro de la UTA la CGT marchando toda la madre plaza de mayo en cadena nacional los actores llorando diciendo volvió lo peor ay, bueno ¿sabés cuál tiene que ser el mensaje? esto lo digo para lo de nuestra fuerza sí eh, atendemos una cosa ¿qué? no se saque nada de la oreja cuidado, cuidado no nos tenemos que dejar psicopatear no, claro, claro claro ya cuando uno diga no, pero lo que están haciendo te y ¡tas! sucumana ya está ya está no, no la violencia nunca se superan día a día realmente ayer la detención no, todo hay crédito yo a lo que estamos viendo aparte aparte no se entiende si están buscando a qué están buscando aparte buscar algo de esta manera no lo van a encontrar porque es un llamador el gato silvestre quiero ver qué opina hace falta esto y trae tranquilidad obviamente ¿qué opina Gato? estamos muy tranquilos porque Cristina Kirchner nos cuida ajá un procedimiento impecable en serio en serio no hubo ni un tiro ni un empujón la gente se dispone a colaborar pero ¿qué están haciendo? muy bien la policía ¿qué buscan? muy bien en estos momentos donde todo es frío necesitamos del cariño y el contacto de la UTOI mira no, no, no porque además imagínate que alguien con algún conocimiento del derecho diga la UTOI para todos la UTOI te dice acá TOI imagínate me cae y dijera mire ¿y sabes cuál es la mascota de la UTOI? ¿cuál? caniche TOI caniche TOI qué ternura soy caniche pero TOI gente que viaja en colectivo apretada de golpe baja de ese colectivo y es abrazada por la gente del autor un procedimiento impecable bueno cuando baja el señor del colectivo le dice TOI sorpresa como todos ustedes te voy a tratar como si fueras un delincuente qué locura saludamos a los 1500 que están en YouTube en el feriado Leonardo Muria Rosana Firpo Delia Caro Patriz Sánchez por supuesto Alicia Escaiano entre otros bueno me dicen no bromes Ignacio no hay forma legal de lidiar con las lacras dice ella dice así lo que yo digo yo puedo estar de acuerdo con que hagan controles preventivos ahora no tengo doble vara si gobierna uno o gobierna otro esta gente se la pasó diciendo no se puede pedir documento lo colectivo y ahora estás tolerando que cachen a la zarra el haga bajar del micro claro me da vergüenza te juro me da vergüenza ajena lo que estamos viendo totalmente así que una cosa impactante y además como una cosa digamos bajan los varones las mujeres no bajan las mujeres son incapaces de robar mira uno que va con una mujer y dice yo te dejo el arma a vos pero es de una cosa no se puede creer lo que estamos viendo pero yo digo para los oyentes para el colectivo ahí para otro no me muero este viene cargado si a ver a ver a ver si si a ver a ver a ver yo creo que este es de antes este es de antes este es de antes pero aparte aparte sin una orden judicial ¿puede la policía cachearte? que dice el constitucionalista si no hay presunción de un delito con razones firmes no puede por eso esa justamente es una pregunta retórica no puede imagínate que la gente no conoce obviamente que alguien diría mire tiene la orden para hacer una requisa un pasajero que dijera eso claro y para ponerte las manos encima obvio por supuesto para palparte para palparte obviamente estaban revisando la mochila uno tiene un papel higiénico claro yo quiero decir algo esto lo estamos viendo ahora pasa en la provincia de Buenos Aires pero esto las provincias feudales como Tucumán como Formosa Chaco todas las provincias de los gobernadores ultra kirchneristas supuestamente nacionales y populares pasa todos los días no joden esos gobernadores con estas cosas son implacables no 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 es una cosa increíble lo que estamos viendo realmente porque además el lugar pero ahí van a agarrar un ladrón va a ir por ahí además el ladrón que está viendo esto dice bueno por acá no paso ¿no es cierto? digamos los robos no ocurren ahí ocurren en los lugares más órdidos ¿no? impresionante esto que estamos viendo solo es razonable como medio urgente para encontrar culpable culpable un delito ahí no van a encontrar culpable un delito pero si están parando colectivos al azar solo puede ser requisado una persona bajo la sospecha de haber cometido un delito obviamente ya está y que estamos en estado de sitio claro claro ya requisaron a cuántas personas sí a todos los que pasan pero además esto de que dice personas pueden ser varones y mujeres finalmente llegamos a la Cuba marxita que le gusta al gobernador es la política del miedo esto es lo que hacen en Cuba y en Venezuela esto es lo que hacen llegamos muchachos llegamos porque lamentablemente va a haber otro Daniel Barrientos y va a demostrar que esto no sirve absolutamente para nada pero es impresionante ver esto bueno sí mira el constitucional ahí te dice el operativo no es razonable y no absolutamente ahora embajador ¿qué es esto embajador? ¿qué está pasando acá? ni con usted se vio esto la verdad es que con esperanza con optimismo ni con Alejandro Granado se vio esto me parece absolutamente excesivo muy bien tenemos que volver a la anterior inutilidad de mi policía claro era inútil pero con sutileza pero por lo menos nos pasábamos qué bien que estábamos cuando eran inútiles está violación de los derechos humanos hay que decirlo claro claro no lo voy a decir a ti la de Carlotto lo dice Chichi Daniel Scioli muy bien esto me parece que se nos está yendo las manos y hay que tomar las riendas escúchame para ¿quién está bajo la mesa? ¿quién se esconde bajo la mesa? presidente ¿qué hace ahí? claro ¿qué dice? yo estoy en Chapalmalal está tomando selfies cuidado que ahí le cortan la luz presidente no no justo en Chapalmalal se sacó muchas selfies esta vez no te creas porque en esa época que le sucedió eso a Rodríguez estaba detrás el peronismo mafioso de Dualde y ahora esto es muy berreta Cristina no solamente que como mafiosa es chanta sino que además es muy vaga no creo que tenga los huevos para impulsar un corte de luz en Chapalmalal pero mire están requisando gente en la matanza y bueno se tendría que hacer cargo es una barbaridad el gobernador se tiene que hacer cargo el gobernador qué vergüenza se tiene que hacer cargo el gobernador y alabren la mochila a otro señor yo como profesor de derecho hijo de un juez profe de derecho fano del bicho e hijo de un juez e hijo de un juez digo que esto realmente viola todas las garantías constitucionales falta que se bajen pero aparte suponte que haya un delincuente que está en la zona y ve que hacen esta requisa a la luz del día se raja para el otro lado no se va a quedar en el colectivo pero obvio además está ahora increíble esto es circo chicos esto es circo y miedo el circo de miedo los delitos ocurren en los lugares ese no es un lugar afortunadamente peligroso de la matanza está el metrobús todo eso insólito no es tremendo no sé cómo explicar esto sí 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 es tremendo no no la forma que te repito es esto de bajan los varones las mujeres no 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 se espectan no sí 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 esto es imagen del día es hipnótico además verlo sí sí es hipnótico es hipnótico verlo además gente indignante pero no puede ser esto que la gente ponga y emute y nos escucha a nosotros por supuesto porque es opilante la gente a ver poten de nada ¿podés relatar esto Víctor Hugo? por favor mirá que hay un chico con la camiseta argentina a la 10 mirá mirá relata esto mirá víctor Hugo ahí descienden del colectivo sí y la policía pide amablemente abran sus mochilas ahí está sí le están mostrando todos los elementos de trabajo entre ellos ¿qué? acá tengo una botella para tomar agua bien ¿qué más? esto es una carpeta de anotaciones bien perfecto esta es la manzana que llevo para merendar bien la policía le dice muy bien su ruta su ruta perfecto muchas gracias ¿no tiene un tufillo de Ford Verde esto Víctor Hugo? feíto no estaría llorando dictaduras y gobernara otro partido si estuviese Patricia Bullrich esto sin lugar a dudas sería peor ¿en serio? sería peor sí fíjense como amablemente están todos bien ordenados y le dicen por favor deténganse viernes santo sí totalmente mirá los muchachos como pasan el tiempo sin saber qué hacer porque pasa un colectivo cada uno con este calor llegaron más ahora llegaron más su toys pobrecitos los poos sí llegaron más llegaron más ahora hay más pobrecitos los poos hay más su toy así que tenés razón Cristina ¿qué dirá el papa de todos? yo quiero remarcar este es un cuerpo de elite que debería estar desarmando bunkers narcos deteniendo a capos narcos está ahí en una parada de colectivo parando micros a ver, a ver, a ver a ver a Víctor Hugo prepárate es tu momento usted siga no le paró el micro no le paró no le paró se ve que para uno y otro no a ver pasen, pasen sigan, sigan es como arbitrario sigan, sigan y con la molina hay para uno hizo señas a ver, a ver, a ver no no no, no no sacaron justo no sacaron justo realmente qué momento qué opinará el papa de todo eso que siempre está tan preocupado por la derecha por la ultraderecha y no, pero eso con ley de medios no hubiese ocurrido porque no había ningún medio no había ningún medio estábamos moviendo paca paca a todos estábamos todos con Simba con la ley de medios era buena era buena era buena y hacían los deberes sí me parece que tendría que aparecer como aparecía antes sí inicio de espacio publicitar pero no eso era lo mejor de la ley pero santidad fin de espacio publicitar santidad cuando usted estaba acá que era cardenal usted se oponía a la ley de medios pero no sea gorila ¿qué le pasó? no, era cuando era cardenal se oponía ¿en qué se ha convertido padre? no, no en un panelista de ese 5N a mí me parecía que era una era una buena ley sí, pero acá decía que era mala acá decía que era mala no, se lo decía por ahí ¿se acuerda cuando era confesor de Gaby Niquetti? entonces hay que hacerle escuchar lo que quieren escuchar por ejemplo la entrevista a Adad y las dictaduras venezolanas nicaragüenses guarangas guarangas en Nicaragua ahora no permiten dar mis a ver hagamos un ejemplo que a Adad le haga una pregunta y otra al gato silvestre a ver Daniel pregúntale algo al papá ¿cómo está viendo esto santo padre? estamos muy mal sí, tenés razón Daniel esto no puede seguir así muy bien ya mismo llama al pueblo a hacer lío y debe rebelarse bien la rebelión de los mansos santo padre ¿cómo ve a la oposición que está agitando un golpe de estado casi? sí me parece que deberíamos meterla en cana como hizo Perón con Balvin qué bárbaro en su momento en su momento lo metió en cana Balvin y adentro pará tenemos que equilibrar esto a ver Ernesto tenemos un preguntarle algo vos al papá claro claro y no sé qué sé yo esto me parece no sé esto me parece ni bien igual no sé no ahora tenés que opinar después de la pregunta va a opinar sobre esto además ¿y qué le preguntás? la pregunta vamos ¿qué les pasó? porque realmente yo sé qué sé yo es como raro ver esto en un contexto muy difícil imagínese no nos pasó nada somos así los peronistas escuchame tiene razón esto es así Osinde Margaride López Rega ahí va palo y palo totalmente hay que confeccionar una lista de los que son díscolos a ver creo que Jorge Lanata merece su momento en esta conferencia de prensa claro Jorge sí ¿qué haces boludo? ¿cómo estás? ¿qué haces? Cristina ¿cómo estás? hola Cris ¿cómo estás? hola Jorcito ¿todo bien? yo no sé a mí me parece el Papa me parece como muy trucho ¿me entendés? o sea pasamos de Benedicto XVI que era un tipo medianamente formado nada este es un chando argentino pero para te está escuchando ¿me entendés? te está escuchando Jorge me pareció una gran caracterización ¿por qué? porque el mundo ¿de quién es? de los que se animan ahí está es así toma para vos los argentinos estamos acostumbrados a atarlo todo con alambre y bueno ¿y por qué nos valoran en el mundo? ¿por qué nos valoran en el mundo? porque siempre sabemos resolver situaciones complejas de manera fácil estamos acostumbrados a sobrevivir a todas las crisis claro claro entonces es por eso claro bueno pero así estamos ¿no? así estamos ¿no? pero así está el mundo usted no está bien ¿no? santo padre no está bien lo veo como muy cambiante lo veo muy ¿no? ser pendiente como la mayoría bueno pues usted es el santo padre como la mayoría usted es el santo padre sí o sea debería hablar de cosas más globales ¿no? me parece de religión ¿no? de religión o no sé qué sé yo de otras cosas claro claro de la hambre en el mundo de la pobreza usted habla como si fuera un puntero del conurbano ¿me entendés? es como que está más preocupado con lo que pasa acá ¿no? tal tanto lo que pasa acá y no es muy loco ¿me entendés? sí es verdad me pasa eso es verdad bueno y escuchame ¿qué te pareció esto que acabamos de ver ahí de la policía del doctor por favor que estábamos todos un poco y por un lado me asusta ¿no? da es cosor por un lado pero ¿qué significa por un lado? por el otro y me parece bien porque mirá si hay alguien armado bueno pero tienen que hacer hacer lo que tengan que hacer pero dentro de la ley los calleos no son no puede bueno sí qué sé yo una vida no mirá te sumo argumentos como decía el general los hombres son buenos pero si se los vigila son mejores ¿cómo? ¿queremos vivir bajo vigilancia? no pero lo de alerta y vigilante a mí me controla Dios todo el tiempo bueno pero Dios siempre nos está observando Nelson no te vayas te vas a ser budista ahora no abandones Cristina está aplicando su vieja fórmula un poquito de miedo a mí y otro a Dios a mí primero sí es muy bueno hay que controlarla claro claro así que Ernesto vos por un lado te parece mal pero por el otro lado y por el otro lado me parece bien mirá yo creo que deberíamos pedirle un mensaje un mensaje de semana santa a la doctora Carrión sí sí ante esto ¿no? es una abogada brillante penalista siempre luchó contra estas cosas ya tenemos que estar denunciando esta violación del derecho de los carnos muy bien muy bien Lilita muy bien quieren Santa Crucificar al país muy bien Santa Crucificar muy bien qué buena imagen buena expresión así que le pido al pueblo de la nación paciencia y que no se deje llevar por la violencia muy bien pero este año los vamos a tener que sacar chicos definitivamente y bueno tienen que hacer las cosas bien para que la gente los elija escúchame Lilita ¿usted hace rosca de Pascua o no? no para ahora yo ayuno ¿ayuna? ¿hoy ayuna? ¿nada? nada cero ¿cómo hace? hasta la cero para cero el lunes el lunes le pide la ropa que le haga la confección de ropa en baililita para los utoi que hablaba que hablaba Cristina ¿qué hacen? ¿qué hacen? hay mucha gente trabajadora ahí por eso y que tiene buenas intenciones claro sí sí pero a Bernie ya sabemos lo que hizo es tremendo ¿no? ya sabemos por qué está ahí porque es el mucamo de Crestenacán sí qué bueno está bueno ¿y usted? le haría ropa le haría ropa a Bernie le haría ropa a Bernie no no claro Bernie es el caniche utoi soy caniche pero utoi claro está bueno me parece que estamos en un momento peligroso claro 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 muy bien muy bien por eso les pido a los periodistas que estén atentos sí siempre estamos atentos estén atentos a lo que va a pasar siempre estén atentos porque van a venir momentos duros difíciles pero Lilita ¿qué haces vos si te subís a un micro y te cachean? claro saco la constitución muy bueno muy bueno muy bueno como en Drácula que le sacan la cruz así le sacan la constitución y ahí se desintegra se desintegra hay una constitución y lloran hay que mostrarles la constitución creer en la no violencia pero la conocerán esta gente no si se han robado a eso claro claro esta gente no cree ese es un tema ese es un tema pero el pueblo de la nación también tiene que hacer una autocrítica porque cuando yo denunciaba y decía vienen por todo vienen por la república decía no, estás loca bueno ahora tenemos que vivir en carne propia las consecuencias de lo que se vota ¿está? muy bien ¿me siguen? muy bien ¿me siguen? sí, por supuesto yo por eso te felicito a vos Cristina porque vos eras una de las pocas que lo incomodaba Alberto Fernández cuando salía en cadena en todos los canales escuchando lecciones de democracia ¿está? muy bien eso es lo que valoro de vos ¿está? qué bueno en ese momento tenía el 70% y era el papá que nos cuidaba nos olvidamos de eso ahora los cuido yo y Cristina era la antipática sí, sí, claro muy bien absolutamente ¿nos olvidamos de eso? no y la machiroleaba ¿está? sí ¿cómo? escuchá yo por eso pido que la mente de la población se ilumine en los momentos difíciles porque ahora es muy fácil claro y además es muy fácil pegarle al borracho que hay en la pisa ¿está? mientras tanto deberían prepararse ustedes para gobernar también porque ese es otro problema ¿está armando un plan de gobierno? claro, claro yo voy por el 2% ¿le gustan los huevos de Pascua a la doctora Carrió? ay, los adoro ¿en serio? sí ¿se los come todos? ay, los adoro me encanta pero voy a hacer ayuno esta cuarentena qué bueno voy a hacer ayuno porque considero que no podemos estar nosotros los dirigentes políticos disfrutando mientras el pueblo pasa claro ¿y qué es un ayuno para usted? porque vamos a describir un poquito ajo y agua ajo y agua ¿durante cuánto tiempo? ajo y agua cuatro días ¿y después? ¿y después? ¿el lunes? ¿después? ni la auto y llegué arrancamos desayuno huevos con tocino la pucha y seguimos el lunes y seguimos pero déjame disfrutar de lo hoy Nelson déjame disfrutar de lo hoy claro mate cocido hasta ahí llego mate, agua y ajo miércoles miércoles hay que estar ni ver ni se le anima mamita es para espantar a los vampiros claro al demonio ¿no es cierto? claro todos los demonios claro para que no ingrese el pecado claro absolutamente me imagino cuando resucite usted el domingo mamá sí imaginate ¿me querés dar un beso? no, no, no aparte Nelson está con Mirta mueve con el ajo mueve la piedra movediza Mirta ¿qué haces si te llega y con vigardades? Mirta ¿qué haces si te llega Nelson con el ajo? no lo acepto no hay ningún claro que buena que generosa que mente ambe sí, sí, sí qué buena que generosa que yo si hago que no me gusta ahora Mirta vos ves estos cacheos y qué te sugiere claro, claro no sé tengo mucho miedo chicos tengo mucho miedo por lo que va a pasar claro, claro tengo mucho miedo chicos sí, mira usted sí, sí, sí ahora este usted no tiene miedo usted no tiene miedo Mirta vamos no, pero tengo la gente tiene miedo en la calle claro, bueno pero usted es un emblema de la valentía ¿no es cierto? sí, claro pero no me dejan volver a la televisión ¿por qué será? ¿por qué será que me dejan? ¿pero quién no la deja volver a la televisión? ¿quién no la deja volver? no sé chicos no sé qué está pasando llamemos a Suar claro, claro ponen pauta ahí en Canal 13 ¿qué pasa? que no me dejan hablar pero no iba a ser en abril que volvía me dijeron que en abril pero quizá quizá la chiqui no vuelva quizá sea mi último año no, año electoral tiene que volver usted quizá sea mi último año no, no Mirta ya quedó fijo que la primera mesa van Cristina y Luis claro ya tiene invitada una mesaza me van a arrasar Nelson me van a arrasar de Telefe si voy a Mirta no, no ¿cómo no vas a hacer? bueno, venite a Telefe ahí se van a tener que casar venite a Telefe Mirta hagamos la mesaza en Telefe muy bueno y dentro de poco traicionalos dentro de poco dejalo a Nelson y andate con Barili dentro de poco me van a llamar querido claro para los domingos al mediodía sobre todo dale un portazo no hizo la novela mira Mirta o Alexander la dueña la dueña no hizo la dueña Telefe volví a la ficción que hizo Abel Pintos el tema musical claro la dueña que fue un exitazo fue un exitazo fue un exitazo mirá qué bueno mirá pelotudos la única dueña soy yo saquen eso la dueña la dueña mirá qué lindo Abel Pintos que tenía un metamensaje ese la dueña tenía un destinatario directo Sofía Ponte era el personal pero tenía un destinatario directo Sofía Ponte entre líneas entre líneas era la dueña el reino qué novela podemos hacer claro qué novela podemos hacer muy bueno muy bueno hoy anarquía se llamaría la cueva anomia anomia la cueva cómo podés hacer los inviables los inviables protagonizada por todos los que están gobernando por algunos de la oposición y los pobres que los aplaudan es un western de Tarantino de Tarantino ambientada en Chacalermo en Palermo sensible este lugar que son todos ricos y quieren gobiernos empobrecedores totalmente para mí otra para mí otra podría ser Nakan Plop Nakan Plop es una buena exacto con un logo así de tipo Atman Plop gobernador haga usted el aviso de Nakan Plop para atraer a la audiencia claro absolutamente tenés que verla Nakan Plop por la televisión pública 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 muy bien llama eso totalmente ¿quién podría ser de Alberto en los inviables? a ver vamos a hacerle casting Brandoni huye dice ya está luego no Brandoni puede ser de Brandoni claro claro por supuesto así como una voz hay que buscar dentro del del universo de actores K ¿no es cierto? para ver quién lo comparaban a Alberto en una vuelta con un humorista de esos de café fashion Chichilo Viale Chichilo Viale bueno Chichilo Chichilo la mate a Cristina ¿quién puede ser de Cristina? bueno Fátima puede ser Cristina misma claro qué grotesco todo qué grotesco porque es un grotesco que no para además ¿no? no para es como esta frase que decía que el arte imita la realidad y la realidad imita la arte absolutamente llegó una de las últimas encuestas atención para jefe de gobierno de Cava ¿qué le mandaron? Mirta ¿usted lo chequeó eso? ¿se lo mandaron para repetir? no importa se tira al aire se tira eso claro Martín Lusto en cabeza mire 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 qué sorpresa Mirta hace mucho que no viene a mí claro cuidado Mirta si hurgas ahí hay unas cuantas cosas escuchame no es tú en el cumpleaños la está sacando de Twitter Mirta eso parece fake eso parece falso en cabeza 19,4 Jorge Macri 17,1 Quiroz 15,8 Quiroz para para ahí está ahí está el punto claro que abraza a los hijos con una sábana Quiroz para no contagiarles el coronavirus no sea mala con Quiroz no sea mala pero no estuvo Lusto en el cumpleaños de Mierta no, no estuvo claro estaba era por ahí se cruzaba estaba Horacio a la derecha 55,3 su marido claro después frente de toros de toros de toros de toros de toros 15,3 frente de toros Lamens 3,8 sí, sí quién más Recalde 1,1 no llegan ni a 10 suman 20,9 no, no la peor elección en el guisnerismo en serio después está Ramiro Marra que con un 10 mira, mire ahora hay acá propuestas de series de series a ver Gustavo Lázaro y Lacha dicen los voraces los voraces los voraces hoy que es viernes en el final Víctor Hugo tiene que dar las recomendaciones del Gomorra la verdad que eran las 3 series las 3 series de la semana recuerdan el clásico de Robert De Niro Cabo de Miedo aquella en la que un ex convicto busca vengarse del abogado que lo hizo pasar 14 años en la cárcel llegando incluso a seducir a su hija menor de edad en la provincia se estrena la versión argentina de Cabo de Miedo Axel De Nigro en Atando Cabos da miedo ahí un ex ministro de economía hoy gobernador empieza a delirar e imaginar conspiraciones demostrando que Atando Cabos da miedo a diferencia de Robert De Niro Axel De Nigro no seduce a una menor pero si abuse de los argumentos infantiles Atando Cabos da miedo hablada en Kicillof subtitulada al español hablada en Kicillof es muy bueno salió el avance también muy prometedor de la nueva temporada de Cobra Kai con Ralph Macchio no habrá golpes peleas y lo mejor del karate al mismo tiempo pudimos ver el avance de Cobra el K con Bernie Cerchio tratándose de Bernie los K no es un avance sino un retroceso y si bien también es muy prometedor no es muy cumplidor de lo que promete el trailer mostró los golpes que recibió Bernie de los colectiveros que no es karate pero tienen un karate bastante jodido al ver el video todos gritamos Cobra el K la diferencia con la original es que Cobra Kai será un sensacional éxito con seguridad y Cobra el K es un rotundo fracaso con inseguridad y por último en Netflix acaba de agregar el film Noé de 2014 y cuenta con un elenco de estrellas de Hollywood versión libre del relato bíblico del arca de Noé el visionario que construye un barco para salvar a la humanidad de la inundación en el microcine de Olivos se estrena Alberto Noé con un elenco de lunáticos estrellados que viven en Palermo Hollywood no es de 2014 pero según Bernie Albert es el 14 en la quiniela el borracho Alberto Noé es la versión libre por ahora de el garca que Noé el tipo al que le piden que salve al kirchnerismo de la justicia antes de que los tape el agua él asume que es inútil pero tan garca Noé Alberto Noé dijo Macri es una marioneta presidente Noé dijo la cámpora un desagradecido eso es y dijo el gato silvestre es como un ornitorrinco no sabe qué animal es estreno este fin de semana en el Cinecomand muy bueno ahora para los voraces la serie que propone el hacha yo creo que habría que pedirle la review al ministro de economía que cosa no por favor de los voraces hola Sergio no no me peguen a esto vas a hablar de esto de tema de inseguridad del cacheo en los colectivos porque vos lo trajiste a Giuliani vos te acordás a ver mañana te acordás que lo trajiste a Giuliani para la campaña el tema no sabes lo que me está pasando con los funcionarios cercanos a Masa solo hablan de economía mañana dólar soja debuta el dólar soja decilo un sábado un sábado mira como llegó a ser la economía antes era lo peor ahora la economía parece un refugio claro por favor la macro hablemos de pero como un sábado que no hay mercado debuta el dólar soja bueno a ver que es la economía Nelson expectativas economía es eso así que lo trajo a Giuliani usted se acuerda que lo trajo a Giuliani si yo también haría a la otra serie una remake de humos del vecino bueno no me hicieron caso en ese momento pero y ahora que te parece todo esto opinas sobre bueno a ver si en ese momento me hubiesen hecho caso yo creo que hoy otra sería la historia yo en ese momento les propuse mis contactos y no los supieron aprovechar bueno hoy estaría ordenada la seguridad bueno me llamaron tarde y para qué para ordenar la macroeconomía y cómo anda mirá un desastre mirá si no lo bueno pero hay que esperar unos meses no seas ansioso pero ya es casi un año claro claro me salpicó me salpicó un poco con la lengua Carlos tiene una lengua como el mediano no Carlos se está matando en los meses está en todas partes qué éxito Carlos fenomenal agradezco también a la gente de Twitter que me encuentra en la calle me saluda me sacaron una foto en bicicleta viste la foto que hoy Dios hizo hashtag trending topic así que muchísimas gracias a la gente mostrala la foto mostrala para YouTube a ver si la gente te ve tengo puesto el casco de bicicleta y se puso Bernie por las canitas por ahí por esa zona donde va donde transita sí muy bueno muy bueno mostrala con detalle sí 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 no la vi yo me la perdí no una elegancia ayer vi que mi amiga la escritora Paula o la Ixarac estaba con ah lo hizo relatando un poema de Borges ¿querés escucharte Carlos diciendo un poema de Borges? no me muero sí no lo hace de la manera única Rosas sí 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 es el poema lo tenés acá lo tengo que una en el programa verdad consecuencia muy divertido un senso de muertes porque son venales las muertes y las pensamos como parte del tiempo esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa a las razas y cuya herida siempre abierta que el último Dios habrá de restañar el último día ya la defunción que da del tiempo mirá impresionante a ver cantate otra Carlos acá qué lástima que no lo hiciste como Borges decí un poema como Borges le hice un poema como Borges voy a leer un poema como Borges Kodama Kodama recientemente fallecía decía que Carlos era el mejor imitador en el mundo de Borges ¿en serio? absolutamente ella cerraba los ojos si lo escuchaba tú también decías es Jorge no es Borges como decía Kodama espera que voy a leer un poema tranquilo ahora busco uno qué lujo con exactitud te encontramos hoy en bicicleta qué personaje qué protagonismo a ver vamos a leer a ver qué puedo leer a ver ausencia muy bien sí o señal cuál de los poemas cualquiera el truco podría leer que es lindo sí el truco es lindo el truco el truco el truco es lindo bien identificado por la gente buscálo tranquilo sí acá está un genio atención con esto lee recita que Carlos como Borges sí vamos impresionante 40 naipes han desplazado la vida pintados talismanes de cartón nos hacen olvidar nuestros destinos y una creación risueña va probando el tiempo robado con las floridas travesuras de una mitología casera en los lindes de la mesa la vida de los otros se detiene adentro hay un extraño país las aventuras del envido y del quiero la autoridad de las de espadas como don Juan Manuel omnipotente y el siete de oros tintineando esperanza una lentitud se marrona va demorando las palabras como las alternativas del juego se repiten y se repiten los jugadores de esta noche copian antiguas basas hecho que resucita un poco muy poco a las generaciones de los mayores que llegaron al tiempo de Buenos Aires los mismos versos y las mismas diabluras bueno Carlos un gran invitación insuperable insuperable fíjate cuando dice como don Juan Manuel omnipotente omnipotente rosa queriéndose a rosa si señor si señor lo quería rosa si si extraordinario momento gracias Nelson bueno dale bueno un gran abrazo a todos los oyentes de la odisea del humor si Casimiro dice feliz viernes Carlos me parece que la UTOI está haciendo las requisas en búsqueda de los huevos de pasco adulterados que fueron confeccionados con chocoloco consulta a tu remera está está avisando tu condición mental claro porque tengo la remera del pasco por qué no mandan la UTOI a lo de Báez allá al sur que buena idea claro María José Apendino dice el pase es sagrado un beso para usted María José besito Alberto Pedro también acá nos manda una foto dice quichilop de chiquito el pibe no sé quién es y es un nene subido arriba de un burro no 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 se agarra la cabeza Ignacio dice buenas tardes Carlos va un chiste el marido le pide a su esposa que tome una botella de plástico y la estruje un poco el marido le dice así queda mi corazón cuando nos vamos a dormir previo a una pelea ahora le pide que haga un bollo con la botella a lo que el marido le comenta así está mi corazón cuando me despierto a la mañana estando peleado este le pide a su señora que ponga en modo normal la botella de plástico soplando en su interior lo que el esposo responde así se cura mi corazón mi vida ay que patina que chanto dando la botella no 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 Roberto Cacela también nos escucha será pariente de Beto de Beto Cacela un saludo a Beto también César Corrales dice que tal Carlos te saludo desde San José Uruguay acá estamos escuchando trabajando como todos los días te dejo un chiste liviano para el viernes a ver a ver no 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 porque más el viernes santo por favor si hoy no no estamos el viernes santo Aidea Álvarez también dice son geniales los veo siempre todas las tardes Gladys Sánchez también nos manda deseos de felices pascuas a ver quién más la amiga Liliana Pécora gran actriz también nos escucha Alejandro Carranza Besos Lili a pesar de todo el esfuerzo que desde el gobierno están haciendo para que la pasemos para la miércoles les deseamos a todos una feliz pascuada bueno me encantan esos mensajes falta que diga la casa está en orden la casa está en orden no hay sangre en la Argentina Hugo Erusalinsky dice te mando este Carlos un matrimonio de viejitos muy tacaños se sienta a comer en un restaurante llegan y el señor le dice a mí tráigame una sopa al mozo y a mi señora un bife de chorizo un poco después el señor le pide al mozo tráigame un bife de chorizo para mí y una sopa para mi señora el mozo le dice pero por qué no me pidió dos sopas y después dos bifes de chorizo y es que solo tenemos una sola dentadura postiza no es muy bueno la gelosía la gelosía es una receta por la alegría le dice el destino para las estrellas y luego te dice solo cosas bellas riva davia am 630 todo lo que pasa todo el día en santander queremos que tu negocio crezca con la línea de financiación exclusiva para pequeñas y medianas empresas de santander aumenta tu capacidad productiva renova tu flota compra nueva maquinaria o financia la compra de insumos y mercadería adicional que necesites soluciones para pymes significa para vos santander queremos ayudarte más información en santander.com.ar disponible cartera comercial los accionistas de banco santander argentina se han o responden en exceso de su integración accionaria ¿en qué se parece una copa de malveca aneja de un roble a un colchón gani en que el placer se disfruta con los ojos cerrados colchones gani irresistiblemente cómodos aprovecha los mejores descuentos en aires TGH Silent Air Inverter y ahorra hasta un 50% de consumo energético encontralos en Grupo Marques al mejor precio y financiación pasá Semana Santa en Parque de la Costa te esperamos 6, 7, 8 y 9 de abril desde las 11 para vivir días a pura diversión invita a tus amigos compra tus entradas ahora en www.parquedelacosta.com.ar Parque de la Costa el mejor plan en Sodimac reventamos los precios del 6 al 19 de abril aprovecha hasta 50% off y 6 potas sin interés en seleccionados de pintura pisos, muebles, electro baños, herramientas y mucho más si, tenemos hasta 50% off en miles de productos para que renueves tu casa Sodimac hacer de tu casa el mejor lugar del mundo verbasas en sodimac.com.ar te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía ingresa a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completa el formulario de inscripción Secretaría de Energía Ministerio de Economía Argentina Presidencia Ala líquido para diluir te traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900 si, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita agregas el ala líquido para diluir mezclas suavemente y listo la magia sucede es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas ¿por qué? porque es ala probamos también el pequeño gigante del lavado todos los sábados de cero a una íntimamente Alejandra Rubio te espera para compartir una charla íntima y personal con ese personaje que tanto admirás Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día Arsec Seguridad Privada 30 años cuidando las mejores empresas conocenos en arsec.com.ar Arsec seguridad a la medida de tu empresa Lonas del Sur representante oficial de Lonas Onda más de 20 años entregando en todo el país www.lonasdelsur.com.ar Multiled líder en productos LED pantallas letreros electrónicos iluminación LED para hogares industrias y comercios Multiled innovación calidad y servicio en productos LED el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lavar el bebedero de tu mascota todos los días destapar las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellená con arena los portabacetas desmalesá jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evitá que se reproduzca más información en argentina.gob.ar Ministerio de Salud Argentina Presidencia Obtené un 10% de devolución en tus compras realizadas en carnicerías con tarjeta de débito más información en santander.com.ar disponible cartera comercial los accionistas de Banco Santander Argentina sea no responden en exceso o sin integración accionaria y acá continuamos en Colónica donde está renunciada después de compartir el pase que nos compró hace tanto con Cristina Pérez y con nuestro equipo con Ignacio Orteri con Anel Tarico con Amelia Troisi tarde de Viernes Santo hermosísima tarde cuánta gente en Buenos Aires cuántos turistas eran más gente de los que se fueron mucho 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 turismo de todas partes mucho uruguayo mucho uruguayo que viene a disfrutar de Buenos Aires y que valora lo que es la ciudad y lo barato que es comer viajar los espectáculos que además obviamente Buenos Aires tiene una cantidad de espectáculos que no tiene Montevideo ¿no? así que es interesante esto por el tema de los precios el tema de los precios que es un tema muy fuerte que por supuesto para nosotros Buenos Aires es caro para ellos es barato Montevideo es muy caro no solamente para los argentinos sino también para los uruguayos así que bueno así que disfruten lo que estén disfrutando hoy a lo mejor escuchando el programa paseando cosa que agradecemos muchísimo ¿no? en este día de Viernes Santo habitualmente habitualmente en en la mayoría de las partes del mundo siempre Jueves Santo y Viernes Santo son días en los cuales nada impactante pasa ¿no? hoy lamentablemente tenemos sí algunas cosas no acaba de haber un atentado en Tel Aviv y la situación está muy compleja pero digamos usted no escucha ninguna cosa impactante en Madrid París París hubo protestas pero va a haber la semana que viene pero la Argentina es otra cosa usted tiene ¿no?